Daniel, ruge a lo malo Si lo matas vos no quiero... no me hablas mal Puedes estar escondido, boludo Frank, amigo, si no me querés hablar mal no me hales más, eh Nooo Tengo el micrófono apagado Perdón, tengo el micrófono apagado Hola, amigues, ¿todo bien? No, obvio, obvio, pero yo nunca jugué a mí, no entiendo nada Bueno, culo, entonces cerrarlo Bueno, amigo, no hay problema Hay una llama ya Tu, tu, tu... Agarrame la llama, bebé Si Ya está peleando Ay, amigo, tiene una escopeta Amigo ¿A acuerdo vos me estabas tirando dinamitas o no? No, amigo No sabía, no sabía que había un tipo ahí Te reigo, te reigo, te reigo No sabía que había gente ahí, boludo Ahora vas a tener 600 materiales Te lo doy todos Te lo doy todos ¿Me das tu mini, bebé? Si, venía hermoso Yo tengo mini igual Tiritititi Por si acaso Ay Tiritititi Ay, amigo, estás loquito Como tu tiritit Ah, shit, aquí vamos de nuevo El tipo no puede correr tan rápido Es increíble, como le gustan las cosas, boludo Pobre tipo Pobre tipo Ay, amigo, como robamos loot Uy, guarda Guarda ¿Dónde? Ah, nada Escudo, por favor Venía solamente arco el chabón, boludo Dale, dale Basta Cago con boss, hermano Hay gente todavía, eh Veintinueve Veintinueve Vamo' dejarla que hay que venga el team a salvarlo, boludo No lo mates No lo mates Ah, era bom Mira como que el team le chupó un huevo Mucha noche A la mierda LST, hola Gracias Cuidado, cuidado, cuidado Pero la cucha de liderlo, boludo, este Jajaja A casa A casa A casa Muchas gracias Muchas gracias ¿A qué hace que llegue? Me viene allá abajo, amigo Menos 70 Muerto uno ¿Dónde están? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Hola, te salvé Pero amigo, explicame de dónde salió ese Sigue, lo ten, lo ten, tranquilo Jajaja Lo tapaban Jajaja 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 Hay uno ahí abajo ¿Vamos allá? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo bajar, boludo? ¿Cómo bajar? ¿Hay saltadera? ¿Alguna tiene? ¿Dónde hay gente? No entendí, boludo ¿Dónde hay gente? No entendí, boludo Por ahí Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo visualicé, lo visualicé, lo visualicé Están todos, eh Le disparo, le disparo Tengo el low ground, tengo el low ground, tengo el low ground Uh, hicimos mierda Jajaja 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 ¿Estoy comando minis? Nooooo Subió aca conmigo, me remata Olvídate Che, que fraca de mierda, boludo Ni lo escuché No, que me van desbanean Hasta mañana, me desbanean Encima que hay un lugar para resetear No, no hay Si, amigo, hay, justo donde estamos Hay uno abajo O, lo sacaron Creo que no hay amigo Sí, 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 creo que acá en la... Lo que pasa es que primero tenemos que agarrar tu tarjeta, boludo. Yo voy a matar a ese allá. ¿Todavía queda uno? Sí, pero está más lejos. Tengo tres escudos, gordo. Ahí. Sí, soy malazo. Estoy entrando todo el día al pedo, boludo. Este juego es una poronga, boludo. ¿Cuánto estás ya jugando? Y lo mismo que yo jugando con tu hermano. Ay, buenísimo. ¿No hay por acá? Acá, mira. Vale, vuelvo a revivirme Norwin. Estás ahí al lado, boludo. No, porque juegas con mi hermana. Soy muy bueno, amigo. Perdón. ¿Estás solo? Ya está, no. Ya lo maté, tranquilo, Nor. Acá tenés... para curarte, amigo. Y acá tenés el loot entero. ¡Uh! Está arriba, montaña. Están ahí arriba, están ahí arriba. Ay, amigo, pa. Hijo de puta. Qué cagones. Tano, ven, 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 Tano. Tengo un regalo. Ahí está. MST, sumo mucho. No significa eso. Vente acá, vente acá, vente acá. Oye, ¿están arriba o qué onda? Ahí viene casi muerto. ¿Qué tenés ya? No te la puedo creer, amigo. Buah. WTF. Más de uno. Mateo uno. Sí, nor one. ¿Dónde está el otro? Queda uno solo, quedando dos nomás. Lo dejamos a que te rune la partida. Me dejé en el otro, me dejé en el otro. Me dejé en el otro. Me dejé en el otro. ¿Qué duermes en el otro? Uh, casi se lo puso. ¿UH, tal el idioma, boludo? Vamos a correrlo, ya fue. Yo siempre duermo con Kanon. Con ningún otro duermo yo. Fue un lodo, Fran. Fue un lodo. Cagón. ¿Dónde está el malo? Dejenlo, boludo. Dejenlo, a ver qué hace. Enciérrenlo. Está acá con el fantasmita. Pero no lo maten. Está acá, está acá, está acá. Hola, bro. Me tiró otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá abajo, boludo. Hola. Juan, Juan, ¿qué? Sí, está por acá. Ahí abajo, mira. Claro. Sí. ¡Turururú! Dale, el rushy a lo malo. Si lo matás vos no me hablan más. Podés estar escondido, boludo. Frank amigo, si no me querés hablar más no me hables más. no